Oficialmente, Natasha Claus confirmó su participación a Pasión de Gavilanes 2. Aunque en un video anterior habíamos dicho que la actriz habría confirmado su participación a la nueva secuela, teníamos un poco de duda si estará o no, pero en este video le traemos la debida confirmación. La actriz que interpretó a Sarita Elizondo en una reciente entrevista que tuvo con Reconocido Medio de Comunicación, les confirmó que sí estará en la nueva temporada. Natasha Claus, quien tendrá un espacio en la revista del Reconocido Medio, aparece radiante y más abajo nos dice la siguiente, la barranquillera que confirmó su participación en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes. Revisando el contenido de este espacio, buscamos la pregunta a quien más le interesa sobre Pasión de Gavilanes 2 y a la pregunta que le hicieron, ¿te veremos en la tan esperada segunda temporada de Pasión de Gavilanes? La actriz contestó lo siguiente, Si, yo amo ese producto, la gente no se imagina lo que le va a pasar a Sarita en esta segunda temporada, ya nosotros conocemos muchas cosas y cuando leí dije, oh por Dios, han pasado muchos años y es fuerte la transición, así que vienen muchas cosas inesperadas pero manteniendo la esencia. De esta manera confirmó su participación y nos dio a entender que quizás tienen ya parte de la historia en sus manos o conocimiento de lo que viene pero de seguro traerá grandes sorpresas esta nueva secuela. ¿Qué les parece? Ahora sí podremos decir que la hermana mayor de la Celisondo sí estará en la nueva temporada. Recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones y compartir el contenido. Diyos TV es el único canal de YouTube que les trae las noticias más importantes, veraz y eficaz de esta nueva temporada de Pasión de Gavilanes. Nos vemos muy pronto.